Bueno Mercedes, muchísimas gracias por la presentación espero que no se nos hayan ocurrido después de la lectura del principio muchas gracias Mercedes agradezco mucho el cariño y la invitación a acompañarnos hoy y ser parte de esta discusión el profesor Mercedes, muchas gracias por venir nacionalmente y además a ver a vos, muy agradecido vamos entonces trajimos un PowerPoint vamos a hablar de cubrir algunas de las filminas para ver con usted la discusión y compartir con ustedes un poco nuestra visión desde la agencia de inversiones de lo que son las oportunidades en Asia y particularmente lo que son las oportunidades de negocios entre Argentina y Colombia tengo que poner los anteojos bueno básicamente nuestra visión de Asia es muy simple el PBI asiático representa el 30% del PBI mundial desde este punto de vista es una porción de la economía mundial que tenemos que tener muy presente al momento de diseñar nuestra estrategia de la agencia nosotros nos dedicamos a la promoción del comercio internacional y a la promoción de las inversiones del extranjero hacia Argentina en este contexto la economía coreana es la cuarta economía del continente asiático con su envergadura tiene un PBI de 1.4 trillones de dólares y 1.4 trillones de dólares es aproximadamente 2.5 veces un PBI de la Argentina y esto representa aproximadamente la mitad del PBI del Mercosur que tiene aproximadamente unos 3 trillones de dólares y desde ese contexto es una economía sumamente importante frente a la cual la agencia está desarrollando diseñando y desarrollando una estrategia para relacionarnos con ellos en el mundo del negocio desde el comercio y desde las inversiones desde el punto de vista del PBI per capital Corea del Sur tiene un PBI que tiene unos nominales de 28 dólares 28 mil dólares por habitante que esto es más del doble del PBI de la Argentina que es aproximadamente 12 mil, 13 mil dólares por habitante y en el contexto de Asia es el cuarto PBI per cápita y podríamos decir el segundo PBI per cápita de empergadura de acuerdo a Japón en Singapur tiene un PBI de 56 mil dólares por habitante no sé alguno de ustedes seguramente ha estado en Singapur es sorprendente el desagradable que ha tenido en Singapur en estos años y Hong Kong también porque también dólares por habitante es sumamente legal pero hablando de las economías de empergadura realmente Japón y Corea son nuestro punto de foco principal y tenemos que tener presente porque un PBI de 28 mil dólares por habitante es un PBI que ofrece una oportunidad de negocios no solamente de negocios por ejemplo desde el punto de vista del comercio de bajo valor agregado sino ofrece la oportunidad de relacionar un comercio con productos de mayor valor agregado a diferencia de otras economías como por ejemplo la economía india o la economía indonesia donde el PBI per cápita es 8 mil dólares nosotros en PBI per cápita también lo vemos como decimos en el TBI free basis o sea el PBI lo podemos ajustar y hacer una transformación no valgo en términos nominales sin verlo en términos de la capacidad del poder adquisitivo del PBI per cápita o sea concretamente cuando hablamos de Corea por haber 28 mil dólares por habitante ¿cuánto representa eso en términos de ganas del consumo? o sea es un mecanismo de ajuste digamos que hay mecanismo de ajuste tradicional de buen sistema como ya tiene su metodología y cuando vemos a Corea desde esta óptica vemos que el PBI per cápita de Corea en términos de capacidad de consumo es un mecanismo del PBI de la pobre o sea básicamente Corea hoy se ha convertido en una sociedad desarrollada y en un tiempo prácticamente de práctica la Argentina cuando vemos al PBI desde este punto de vista tiene un PBI de 22 mil 500 millones de dólares por habitante que obviamente se acerca un poco más al PBI de Corea pero desde este punto de vista estamos hablando de dos sociedades que tienen una oportunidad de desarrollo de negocios y de vinculación cultural donde hay un componente de clase media y de clase media alta importante los interesantes es la cosa que tenemos muy presente en el momento también de diseñar el escoger cómo nos relacionamos con el mundo desde el punto de vista de los países con Asia cómo va a ser la constitución este es un gráfico el próximo gráfico que está mostrando la relación entre la capacidad de ahorro de una economía y las oportunidades de inversión que se presentan dentro de esta economía lo estamos comparando el ahorro junto frente a la formación de capital fijo pues esto es en realidad también lo que llamamos nosotros la cuenta de inversión nosotros la cuenta de inversión y lo vemos como el total de las adquisiciones de productos claros en realidad el consumo de esos productos la actualización de ese producto no se materializa en un momento único en el tiempo sino se materializa a lo largo de sucesivo y eso lo que ya vamos a tener en un momento en eso pues esa adquisición la hacen directamente los particulares o hacen los particulares a través de estructuras empresariales nosotros invertimos en acciones de una empresa fertilizamos una empresa o necesitamos dinero en una empresa con un banco y demás nosotros ponemos dinero en el banco el banco le presta una empresa eso tiene todo un ciclo que termina en la adquisición de vinculares de un nivel de inversión pues acá notamos algo sumamente interesante que en todos los países asiáticos que tenemos nosotros en el mercado los más importantes en realidad todos sin excepción tienen un nivel de ahorro que supera un nivel de ahorro interno que supera el nivel de inversión interna en nuestros países con la excepción de Indonesia esto es un dato sumamente importante que nos ha llevado a nosotros a dedicarle recursos exclusivos en la región asiática para tratar de canalizar ese exceso de ahorro que se viene en Asia hacia el economía integralmente entonces nosotros vemos en PBI hacemos este análisis de una cantidad de familias importantes nosotros tratamos de una manera más ejemplificativa de ellas y acá vemos concretamente en el caso Corea en el caso del PNP entonces como vemos Corea del Sur tiene un total de ahorro raw savings de 34% del producto interno y un total de inversiones del 29% esto básicamente significa que hay un 5% de PID y PID Corea de 1.4 que se convierte en exceso de ahorro que nos venía de nosotros y pasa a convertirse en inversión estatal va al resto del mundo de dos maneras a través de inversión financiera y inversión estratégica y esto es una de las variables que nosotros seguimos muy deseando el exceso de ahorro que tiene la economía para ver de qué manera podemos capitalizar podemos atraer ese exceso de ahorro hacia la economía vemos en el caso de China China tiene un ahorro del 49% del producto y una inversión del 44% solamente China viene creciendo a tasa del 7% viene creciendo al 6,5% ese crecimiento requiere una inversión mucho mayor vemos en el caso de India India está creciendo tiene un ahorro de 33% y una inversión del 31% India está creciendo al 6,5% ahora el año primero que está al 7,7,2% esta tasa de inversión va a crecer pero vemos un poquito la situación de Estados Unidos 19,18% de ahorro 19 de inversión Estados Unidos tiene 21% de ahorro 19,7% de inversión pero vemos en principio que la inversión tiende a converger hacia el 19,20% para la economía más desarrollada que tiene un nivel de crecimiento entre el 2 y el 3% como es Europa va a crecer al 1,5% Estados Unidos al 2,3% y por ahí en este momento tiene un nivel de crecimiento que os sigue entre el 2 y el 3% de crecimiento anual crecimiento más en ese estado entonces acá no solamente tenemos la oportunidad de un 5% de exceso de ahorro sino que en la medida que la inversión en Corea continúe disminuyendo porque está en esa tendencia aproximada vamos a ver que el exceso de ahorro tiene un potencial sumamente de ahorro si esto digamos converge desde el 29 al 19% digamos en un proceso de 10 años acá hay 10% desde el 5 en los 10% adicionales que se puede negar el exceso de ahorro entonces representaría un potencial de exceso de ahorro de los 10% seguramente el consumo se va a incrementar y va a disminuir la capacidad de ahorro que es típico comportamiento de las economías adultas pero en Corea de alguna forma se asimila a la economía japonesa que a veces todos sabemos que los famores ahorran y ahorran a pesar de haber hecho un periodo de la dureza no sean una economía bastante poco consumista y esto es parte de la oportunidad entonces queremos compartir con ustedes un poquito nuestro marco analítico en lo que respecta inversiones pero cuando hablamos de comercio bueno acá es importante entender el nivel de internacionalización de la economía que lo medimos como el total de las exportaciones más el total de la importación el promedio para Asia oscila en 100% del producto de la economía y acá nos encontramos en economías como la japonesa que el total de la internacionalidad de la economía es solo el 39% del producto India tiene más que Japón un 49% entonces hay que una economía más cerrada una economía que tiene muchas barreras a la la cooperación exterior que no se lo que conoce India todos sabemos que por ejemplo tiene un problema muy serio de infraestructura digamos que afecta la cooperación naturalmente pero vemos que India es más internacional que Japón y vemos que la economía coreana está muy cercana al problema asiático es una economía altamente internacionalizada mucho más internacional que la unión europea que tiene un nivel obviamente barreras nacionales y demás pero tiene un nivel muy importante que tiene muchos años de tradición de comercio y demás una economía más madura digamos más abierta a los beneficios del consumidor y demás pero bueno en este contexto vemos que la economía argentina y la economía brasileña son en realidad el Mercosur todos sabemos que hay una estrategia de ampliación y de apertura por parte del Mercosur es parte de lo que está impulsando en otras cosas el gobierno del presidente Macri pero acá vemos una oportunidad importante desde el punto de vista de comercio Corea es un país atractivo donde tiene un nivel internacional que es sumamente interesante la economía de Sigapur bueno es una cosa de la excepcional 360% en comercio Sigapur tiene más exportaciones de su producto bruto y tiene más importaciones de su producto bruto es algo realmente estelar de apertura obviamente todos sabemos que es un acuerdo y algo similar lo ponemos a poco a 400 y a 300 y a 100 estas son dos de las economías más internacionalizadas del mundo que permite la utilidad de la economía real de la economía juramente financiera pero aquí también avanzar un poquito esto es una tendencia es que es una situación muy interesante y volviendo al tema de inversiones como les decía recién las inversiones digamos Asia es un continente que ha estado en una etapa de generación de exceso de agua a pesar de mantener una tasa de crecimiento sumamente elevada el crecimiento promedio de Asia en los últimos 15 años de todo el continente ronda el 4,5 4,9% Corea está por debajo de ese promedio India China Vietnam está por arriba ese promedio y ahí la mayoría de la economía se está cerca de ese pero lo que nos damos es que la participación de las inversiones extranjeras de Asia provenientes de Asia del total de las inversiones provenientes de todo el mundo muestra una importante participación y crecimiento de las inversiones de Asia esto representa son aproximadamente 509 mil millones de dólares contra 300 y 300 que sería el 600 y América Latina es una porción mucho menor pero de este 1.4 tridones 509 eso sería alguien que me ha dado un cálculo rápido que me teníamos acá porque se me había borrado pero representa prácticamente 35,40% del total de las inversiones extranjeras del mundo pero Asia se ha compartido primero muestra una tendencia constante de crecimiento de las inversiones extranjeras provenientes de Asia y una tendencia que se está asentuando y que se va a seguir asentuando en la medida de que continúen las inversiones de la idea de Comón las inversiones de India que están explotando y se agregue lentamente en este proceso las inversiones provenientes también de Corea y del Sur con lo que respecta a las inversiones asiáticas en Latinoamérica bueno acá hay un tema digamos las inversiones de Asia muestran una tendencia totalmente errática y esto es posiblemente porque bueno hay factores políticos que han estado afectando las inversiones y hay también factores estacionales propios de ciertas industrias que le dan un exceso de ahorro de más intereses entonces acá uno de los desafíos que nosotros tenemos es convertir a esta tendencia que vimos esta tendencia que vemos acá esta tendencia bastante estable tratar en digamos lograr algún nivel de alguna tendencia digamos estable en lo que respecta a las inversiones asiáticas asiáticas y en lo que respecta a las inversiones provenientes exclusivamente de Asia hacia Latinoamérica bueno vemos también que hay una tendencia bastante digamos bastante estas son las inversiones provenientes de Japón y una constante bueno China digamos en los últimos 5 años se ha convertido en un jugador sumamente importante bueno Corea del Sur vemos que tiene sus arms and downs digamos y esto de acá serían las inversiones provenientes de Hong Kong esto obviamente tendría que ver esa es una decisión muy importante que se ha hecho digamos a través de una empresa que cotiza en Hong Kong o con el proyecto de capital que no es Hong Kong es que tendría que ver bien cuál es definitivamente el medio argentino bueno y vemos que los anuncios totales oscilan digamos entre el 10 el 19 entre el 10 y 20 mil millones de dólares que es un nivel todavía relativamente bajo y vamos a ver que esto puede incrementarse pero es también un sumario de lo que es Corea como oportunidad de negocio para el cliente entonces por respecto al exceso de ahorro bueno vemos que esta tendencia del gross risk de información está bastante estabilizada digamos alrededor de 30% brevemente decretando yo tengo un empleador de educación mayor y con respecto al total del ahorro vemos que ha un breve aumento el aumento el aumento en la tendencia derecha se ha expandido un poquito pero nosotros estimamos que se le mantiene bastante más con respecto a las importaciones de importaciones bueno vemos que en realidad este 95% ha habido cierta contracción en lo que respecta a las importaciones y en lo que respecta a las importaciones como porcentaje del producto esta tendencia digamos puede ser digamos habría que analizar un poquito los motivos no quiero mostrar los detalles pero que puede responder a un fenómeno de amecentamiento y de crecimiento digamos en el caso de Corea esto es lo que son los flujos de inversiones directas de Corea hacia el mundo que oscilan los 28 a 30 mil millones de dólares y vienen digamos declinando de un 2,5% a aproximadamente un 2% del producto ese 5% que hablamos recién como les digo hay entre un 2,5 y un 2 aproximadamente la mitad podríamos decir que es inversión bien el resto es inversión financiera que se materializa a través de prestación de bonos y prestación de H&M pero esta es inversión de capital que entra en una inversión directa digamos no sé bien cómo estamos el tiempo les quiero mostrar los detalles y más veremos entonces en este contexto digamos Corea definitivamente es parte de nuestra área de interés nosotros en la agencia en este momento estamos gestionando un total de aproximadamente 27 mil 27.8 mil millones de dólares de proyectos que ya han sido anunciados y están siendo gestionados desde la agencia en su etapa como les diríamos nosotros facilitar en este contexto hay pocos proyectos nuevos proyectos concretamente POSCO POSCO ustedes saben ya tenía presencia a través del salario de Cacharí en Fujuy digamos con Vinera Exxar eso es un empresario de Vinera Exxar y después vinera Exxar y la misma empresa Lítima Américas que cotiza en Toronto que fue adquirida por Western Litium que también cotiza se fusionó como se den también cotiza en Toronto y esto dejó a POSCO una situación que limitó su posición con inversor estratégico hasta que al final la empresa SQM de Chile terminó adquiriendo el 50% de la empresa operativa y de alguna forma terminó desplazando un poquito a POSCO por su rol de inversor estratégico es que el proyecto POSCO está digamos en un estado de estampada y esto en función de la información pública que está publicada en distintos medios POSCO en este momento bueno está invertido en otro proyecto más exacta la verdad es que no estoy seguro de que esa información está ha sido audicionada en varios lugares en la prensa y en principio preferiría no referirme en más detalle a lo que es la que revisa en el público por eso nosotros obviamente recibimos información confidencial y tenemos la confidencialidad con los profesores es más a veces estamos gestionando proyectos y hemos vendido así que esa es una situación muy importante además de esto bueno que este año Samsung invirtió aproximadamente unos 70 millones de dólares en en Misuaro la empresa que no empieza a Argentina en Misuaro esto nosotros también lo consideramos inversión extranjera si hubiera sido una capitalización de un préstamo que hace de Suar esto fue un anuncio que se hizo hace aproximadamente dos meses una planta de alta tecnología para producir heladera que tiene el componente local bastante importante esta general va a tener un 100 puntos de trabajo es una inversión importante digamos donde en su momento se dio la posibilidad de financiamiento a través de a través de distintos medios incluso financiamiento público argentino a través del PICE pero terminó financiándolo en este caso entonces en términos de los proyectos podemos decir que las empresas coreanas están en evalón de inversiones en otros rubros en comparación lo que es el interés chino el interés coreano digamos que es un interés importante digamos que está en una etapa de crecimiento a lo mejor menos avanzado digamos que lo que es el interés de las empresas chinas y las empresas japonesas pero también un interés que va a ingresar además de los 27 28 mil millones de dólares que se ha crecido en la agencia hay aproximadamente los 22 23 mil millones de dólares más de proyectos que no han sido anunciados y que están en una etapa de comenzarse la digitalización y la financiación la facilitación de la agencia en principio las oportunidades de inversión en la Argentina de los próximos 7 años representan un total aproximado de 250 mil millones de dólares con proyectos de lo cual aproximadamente un 80% de esto son inversiones de garantía público y público privado a nivel nacional provincial y municipal principalmente nacional con unas oportunidades 335 mil millones de dólares de infraestructura energía 85 mil millones de dólares de minería agronegocio manufactura bienes industriales servicios de valor agregado software y en todo un punto que no puedo dar un detalle pero no he dado un poquito más que quiero mencionar es que en estos sectores los sectores donde hemos identificado interés de grupos coreanos que hay que distribuir hay interés de grupos coreanos de participar en licitaciones como proveedores de equipamiento proveedores de servicios constructores o de demás eso nos califica técnicamente como una inversión entonces fuera de lo que es simplemente un suministro hay inversiones de oportunidades de carácter de PPP digamos de iniciativas digamos public partners public private partnerships digamos donde si entendemos que hay interés en esa manera de participar en estos sectores esto incluye todo lo que es infraestructura en todos los distintos frentes desde el sector de ferrocarriles concesiones en un lugar de transporte ferroviario de transporte de cambio de pasajeros construcción digamos reinversión en el sector de ferrocarriles de pasajeros de cambio y demás todo lo que es también construcción de caminos puentes todo lo que es construcción de generación de aeropuertos para mencionar algunos de tantos segmentos también de infraestructura del sector de comunicaciones también un sector donde hay oportunidades en mi opinión para empresas coreanas que seguramente se estarán interiorizando en la ventaja del proyecto de la licitación el sector energía renovable energía térmica definitivamente hay oportunidades para ellos en lo que respecta ha habido dos licitaciones de energía térmica una energía renovable otra seguida de la segunda licitación energía renovable que acaba de anunciarse el resultado fin de semana pasada y va a haber el próximo año de licitaciones en la ventaja de terapia después en lo que respecta a agronegocios tenemos que va a haber actividad también coreana de empresas coreanas manufacturas por supuesto y servicios y tecnología también en vez de software electrónica lo que vimos ahora en el caso de Samsung Visual en la ventaja ustedes saben que bueno lo que respecta industria automotriz no hay manufactura directa de empresas coreanas digamos pero la verdad que sería muy interesante si pudiese instalarse también con los tienen los otros partidos con los objetivos y con los cuales desde mi época de la ventaja 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 cuando tenía la ventaja de la ventaja no se fue muy designa como les decíamos 27,5 y 47,8 son el total de proyectos anunciados aquí en proceso de anunciado o de anunciamiento y con respecto a la balanza comercial bueno nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria donde hay digamos una caída de las exportaciones argentinas y hay también una caída de las exportaciones provenientes de Corea este resultado hasta el 2015 este resultado de este proceso de aislamiento en la Argentina que se ha aceptado año a año las importaciones totales de Corea se han reducido en los últimos años están a mis estantes de una reducción pero la participación de las exportaciones argentinas de las importaciones coreanas también se ha reducido mucho y esto oscila un 15% digamos que para vos volver la un 25% del total del producto con las exportaciones argentinas esto representa prácticamente casi duplicado el estado de exportaciones en principio hay un crecimiento importante interesante ¿no? que es simplemente para ser la próxima fulmina los principales jugos su producto de olaginosas aceite de soja maíz pescados clubeños pero todo lo que es olaginosas además representa la principal parte de todo este volumen en el año 2015 entre el 2014 las exportaciones crecieron un 20% y la tendencia continua de la voz que tenemos otra reflexión es poder reformar aceite de soja con respecto a las principales empresas exportadoras son la mayoría de grandes empresas cárcel midera midera santa cruz olaginosas modelo cofco vicentín acequera general esa aluar digamos de importaciones de poliño en fin en principio son las grandes los principales exportadores son las grandes empresas argentinas y básicamente las 3 empresas 237 empresas exportadoras tenemos que trabajar para potenciarlas pero de ellas 3 empresas exportadoras representan el 50% del total de nuestras exportaciones se está muy concentrada en todas las empresas con respecto a los sectores nosotros hacemos un análisis de oportunidad digamos en función del total digamos del comercio nuestro en ese segmento de las exportaciones argentinas a Corea en ese segmento el total de las importaciones para ver la participación de nuestras exportaciones y en función de esto el potencial de Argentina de las exportaciones argentinas al mundo digamos y esto es el agancet digamos bueno y vemos que hay digamos lo que es bueno torta y barrecidos de trachita aceite de soja camarones y lacostinos otro producto de estrella tabaco otro producto de estrella vinos otro producto de estrella de pojo bovinos cometibles congelados incluidos lenguas hígados otro producto de estrella jueves hígado de bovino otro producto de estrella bueno vos me mencionabas ese segmento justamente de la organización de pero este es un poco el tipo de análisis que nosotros hacemos obviamente siempre con el interés estratégico de incrementar exportaciones de color de la vida este es básicamente el comportamiento por ejemplo de cuatro de los elementos claves donde Argentina tiene oportunidad el sector vehículos la demanda correa está creciendo continúa creciendo el sector de carnes continúa creciendo el sector de medicamentos y el sector de alimentos cuatro sectores por este análisis lo hacemos el sector y la agencia en realidad ustedes vi tarjetas de agentes de Invest de Argentina pero nosotros somos responsables por Invest y exportar para la región de Argentina tenemos la visión de traer inversiones de Asia hacia la Argentina y de incrementar las exportaciones argentinas hacia el movimiento asiático con el objetivo claro de generar empleo de calidad de no contribuir al desarrollo sustentable a partir de la integración de la economía argentina del mundo y de esta manera contribuir a la erradicación de la promesa de Argentina me gustaría presentarle a mi colega María Lepiret la voz que es el evento de desarrollo de negocios habla perfecto chino digamos no fluido totalmente fluido por ser lo que hablo con él también en este equipo nos haría faltar que hablar perfectamente coreano lo tenemos quizás incorporar aquí por ser muy bien el chino y el 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 ¡Gracias!